Bien, pues sigamos ahora con Popotan, Popotan, una chica como esta, como una Magical Girl seguramente, nunca he visto la serie, pero igual me la pide esta niña y vamos a hacerla para que veas que la puedo hacer. Estaba sobra, lo mínimo de ti, no tengo niña que soy, solo me sentí no sé si eres más. Se te va a breakame todo el corpo. Si es como la moneda. Hasta hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.